Puerto Rico Amado Puerto Rico Amado Te llevo en mi mente y nunca lo he olvidado Te llevo en mi mente y nunca lo he olvidado Por haber nacido, por haber nacido En tan linda tierra Por naturaleza suelo bendecido Por naturaleza suelo bendecido Puerto Rico Amado Puerto Rico Amado Aunque soy ausente Te llevo en mi mente y nunca lo he olvidado Te llevo en mi mente y nunca lo he olvidado Puerto Rico Amado Puerto Rico Amado Aunque soy ausente Te llevo en mi mente y nunca lo he olvidado Te llevo en mi mente y nunca lo he olvidado Por eso aunque lejos Por eso aunque lejos Me encuentre de ti Yo te llevo en mi De amarte y de amarte y no lo he olvidado Puerto Rico Amado Puerto Rico Amado Aunque soy ausente Te llevo en mi mente y nunca lo he olvidado Te llevo en mi mente y nunca lo he olvidado No importa que esté No importa que esté No importa que esté En otra nación Yo en mi corazón Siempre lo he olvidado Yo en mi corazón Siempre lo he olvidado Puerto Rico Amado Puerto Rico Amado Aunque soy ausente Te llevo en mi mente y nunca lo he olvidado Te llevo en mi mente y nunca lo he olvidado Y nunca lo he olvidado Te llevo en mi mente y nunca lo he olvidado Te llevo en mi mente y nunca lo he olvidado